Creemos importante de que los poderes del Estado están para servir al país y en la medida de que nosotros estamos acá para salvaguardar la vida de todos los compatriotas. Cuando se asume una medida y a la espera de que la actitud y el derecho que tienen los peruanos y los ciudadanos en manifestarse como derecho, eso no significa que aprovechando de una movilización o un derecho constitucional, también nosotros como Estado avalemos algunas actitudes que van más allá del derecho constitucional, como el bloqueo de carreteras, como apedrear, por ejemplo, un domicilio, la propiedad privada, atentar contra la propiedad privada, las instituciones públicas y las instituciones privadas. Y en ese marco debo anunciar que a partir del momento vamos a dejar sin efecto esta inamovilidad que corresponde llamar a la tranquilidad del pueblo peruano. Eso es lo que quería anunciar, señora Presidenta. Muchas gracias. Sí, señora Presidenta. Señora Presidenta. Eso es lo que me ha informado. Señores congresistas, corresponde en este momento como Ejecutivo y a dejar sin efecto la medida y toda vez de que eso pasa por inmediatamente rubricar lo que acabo de anunciar. Y en ese efecto me permito manifestarle de que queda con ustedes nuestro Premier y nuestros ministros que no van a permanecer en su lugar sustentando y dando respuestas a lo que hemos anunciado en esta tarde. Presidente, yo sé que la mayoría de congresistas quiere que usted esté acá solamente para hacerle consultas, pero solo como sugerencia, ¿no? Lo pueden redactar en su oficina y usted lo puede firmar acá. Ahora, si usted quiere retirarse, está en su decisión. Señora Presidenta, reitero una vez más, el anuncio tiene que concretarse a través de una rígurica del despacho y corresponde socializarla y trabajarla con la finalidad de anunciar al país oficialmente, por favor. Presidente, usted está en todo su derecho de retirarse si así lo considera. Nosotros seguiremos escuchando a los ministros para llegar a soluciones concretas. Y en estos momentos escuchamos una vez más declaraciones del gobierno de Estado. Buenos días, señor peruano. Buenas tardes. Nosotros, el día de hoy, hemos demostrado la predisposición del Ejecutivo de trabajar en unidad con el Legislativo. El Perú no está pasando por un buen momento, pero quienes tenemos que solucionarla son los poderes del Estado. Acá no hay un primer poder ni un segundo poder. Somos los poderes del Estado que tenemos que estar al frente del país. Lo hemos anunciado ya en esta reunión con la Junta de Portavoces, la mesa directiva, y hemos tomado la decisión y hemos participado, hemos escuchado a los portavoces, al Congreso de la República. En ese entender, corresponde a nosotros como Ejecutivo decir al Congreso qué estamos haciendo y en este momento estamos trasladándonos al despacho para rubricar y dejar sin efecto esta medida de inamovilidad. Y corresponde en este momento hacer también algunos anuncios importantes que estamos a la espera que lo vamos a hacer en conjunto con el Congreso de la República. Muchas gracias. Palabras del presidente Pedro Castillo, quien ha señalado que se dirige hasta el Palacio de Gobierno para la rúbrica respectiva en el documento que deja sin efecto la inmovilización social que se inició este martes 5 de abril a las 2 de la mañana y que iba a terminar a las 11 y 50.